Por hacer, estuve buscando, algún cine continuado Para verte más seguido, edad, oh, 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 oh Corrección ante mujeres, ya la vi yo varias veces Pero no me importaría, verlas más Edad, no puedo dormir, te deje de vivir Casi siempre pienso en ti Y ya soy adicto a tu sexo, oh, acomodador Por favor, no me saques de aquí No podría estar sin ver otra fusión más Edad, Edad, Bustamante Eda, caminando por el microcentro ya no puedo estar Adorando la pantalla ya no puedo más Eda, Eda, busca amante 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 Eda, caminando por el microcentro ya no puedo estar Adorando la pantalla ya no puedo más Eda, Eda, ven a mí 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 Era